¡Qué sacrificio! Olvidarte si te quiero, tú no se mire A un amor que es el primero, hazlo a que pongo Porque yo sin ella muero, pues te alejaste mucha de Dios Si jamás te vuelvo a morir Dios tu santo, tú bien sabes que la quiero Tú se mire a un amor que es el primero, hazlo a que pongo Porque yo sin ella muero, pues te alejaste mucha de Dios Si jamás te vuelvo a morir Mis amigos me han visto llorar, cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar, por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar, cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuánto tiempo tendré que esperar, para estar otra vez en tus brazos Mi borracho me da por llorar, es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sobra por ti, porque no te dejaron de amarte He pensado en la vida, si tú me quisieras He llorado al pensar que mi vida te ha sobrado He pensado en olvidarte al correr de los años, pero nunca podré, me persigue tu sufro Esperando, 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 soñando contigo Esperándote el tiempo, te arrastra con mi voz Esperando la noche al cambiar tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino